Hola mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer un video tip de las bases de maquillaje y los productos, pre-bases, selladores, polvos que yo utilizo en piel grasa, que conozco, que he probado y que he tenido resultados. Así que vamos a comenzar. Es importante que tomes en cuenta que no nada más es así como un truco de magia que con esta pre-base, con esta base, con este polvo, con esta espuma, va a funcionar y ya con eso ya tengo matificada mi piel. No, no, no. Es todo junto lo que te va a dar el resultado que tú quieres en tu piel grasa para que te dure más, para que se vea bien, para que puedas salir y que no te veas como un foquito brillando todo el tiempo en tu piel. Entonces es un proceso completo desde la pre-base, la base de maquillaje, el polvo para sellar, los correctores, el sellador de maquillaje. Entonces es un proceso y eso vamos a irnos paso por paso en este video. Lo primero que les quiero recomendar es cuando tienes la piel grasa es importante que tomes mucha agua para que se disuelva poco a poco esa grasa y se disminuya la cantidad. Eso es muy importante. Si vas a ir a un evento que una semana antes tomes mucha agua para que tu piel empiece a reaccionar y se limpia. La segunda es que te laves tu cara con un producto como este que es una espuma que controla el aceite. Esta es una espuma de limpieza, control de brillo y grasa previo a tu maquillaje o todos los días de la noche o la mañana que te laves tu carita con esta espuma y vas a ver los resultados de tu piel. Va a quedar mucho más matificada durante el día. Vamos a comenzar con las prebases de maquillaje que he utilizado y que me han fascinado y las sigo utilizando cuando voy a la playa, cuando he maquillado gente en la playa, en zonas de calor y que les funcionan. La primera es esta de la marca Orglass. Es cara, sí, se llama Biel. Yo siempre compro la prebase chiquitita. Hay una más grande, pero siempre me voy por la más chiquita porque es lo que mi economía alcanza. Así que esta es la que yo he probado en zonas de calor y me funciona muy bien. También esta que es la Super Mate Anti Shine Professional Cosmetics de la marca Face to Face que puedes conseguir en la página de Nuestro Secreto. Está en dos tonalidades, una que es media y clara. Yo utilizo la que es de tono medio y lo pongo sobre todo en las zonas, en la zona T, en todo esto. La siguiente es esta que es de Javier Curi. Es la Stop Sweat Liquid Pounder Shine Eliminator que lo vende él. La verdad a mí me ha funcionado también muy bien, se los recomiendo. La verdad este que es de la marca The Benefit es el de Professional Mate Rescue. A mí se me hizo muy fuerte. Está matificante, pero matificante, matificante. Este gel que es de acabado invisible y que te lo deja súper mate. Y el otro que también les recomiendo y es de una marca económica que también me ha funcionado muy bien. Es el Oil Control Primer Spray de la marca de City Color. Es muy bueno, es un spray. Es más, te puedes rociar la cara y después poner uno de los que te recomendé en pomadita o en gel. Y yo creo que te van a funcionar muy bien. Lo siguiente es las bases de maquillaje que es lo que más nosotras nos preocupa. Y definitivamente me voy a ir de la más importante a la menos importante. Y les voy a decir que mi base de maquillaje favorita para el calor es esta. La Infallible de L'Oreal, la Promate, que es mate, 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 mate y lo que le sigue de mate. O sea, esta fotografía no refleja absolutamente nada. Les voy a enseñar unas fotografías al final de cómo se ve cada una de las bases de maquillaje en comparación de la otra. Las dejé tres horas reposando en una hoja de papel. Y van a ver cuál es el resultado de cada una de ellas. Esa es la primera. La segunda que he de confesar fue una sorpresa para mí. Fue esta de Milani, que es la Conceal & Perfect Foundation 2 en 1. Que es de larga duración y se te mantiene súper bonita la piel y matificada. La siguiente son las bases de maquillaje de Bisú. Increíblemente son muy buenas en zonas de calor. Si tienes una prebase adecuada, te va a funcionar muy bien. Yo la recomiendo si la he usado y me ha durado muy, muy bien. Las que siguen las encontré en el supermercado y son bastante accesibles. Te duran bastante. Y voy a comenzar con esta que es la de Revlon para piel grasa. La dura 24 horas. Deja una textura bastante bonita. Es libre de aceite. La otra que he probado es esta que se llama la Fit Me. Que no sé por qué, pero vienen dos presentaciones. Las dos dicen... Esta dice mate y sin poros porles. Y esta dice mate y sin poros. O sea, en español. No sé qué diferencia hay. Pero son las que yo he probado. Lo único que no me ha cuadrado de esta base de maquillaje son las tonalidades. Como que se dispara mucho hacia el rosa o me queda muy pálida o me queda muy oscura. Muy naranja. Pero es lo único. Pero fuera de eso, aún así, la fórmula de la base de maquillaje es muy buena. Tienes que escogerla que diga grasa o normal la grasa. Las siguientes están un poquito disparadas de precio. La primera, la Stila Uder. Sí dura bastante. Sin embargo, como que el flash refleja muchísimo en esta base de maquillaje. Y la otra es la de Italia Deluxe. Que esta es en un tianguis, la puedes conseguir. También me ha funcionado muy bien. Tiene también protector solar. Esta no me ha reflejado. Pero es la Long Stay Makeup de 24 horas. Alta cobertura de Italia Deluxe. La otra es la Kat Von D que también ya la probé. Y tampoco le he dado a mi tono. Este, pero voy a probar más en esta. Porque esta sí me la han recomendado muchísimo. Y no me he dado el tiempo ni el dinero para comprarla. Pero les prometo que voy a probar la de Kat Von D más. Vámonos con los correctores que yo he probado. Les voy a enseñar la foto de cómo reaccionaron los correctores cuando los puse y después de 3 horas. El primer corrector que yo he probado, porque mi piel no es completamente grasa, que me ha funcionado. Yo lo siento como que está intermedio, que te dura muchísimo en buenas condiciones. Es el Pro Longer Concealer de MAC. Tanto como prebase de sombras, como corrector en la parte para iluminar, etc. Sin embargo, ya haciendo pruebas y todo en zona de calor. En piel grasa. El resultado ha sido que uno de los que más ha funcionado es este de Naked Skin de Urban Decay. Y este, que es de supermercado, es el Maybelline Superstay 24 horas. Inclusive, hasta los puedes usar como prebase de sombras. Y es que te suda el párpado. La verdad, sí me ha sorprendido que sean los preces tan disparados de estos dos productos que funcionan muy bien. Ahora, quiero mencionar que el corrector de Bisú no se ha quedado atrás. No ha sido muy diferente. Este corrector es súper cremosito. De hecho, ahorita lo traigo. Es súper cremoso. Y las tonalidades están muy adaptables a las bases de maquillaje. Y se matifica. Cuando se seca, no se te queda grasoso. No empiezas a sacar nada. Y se ve muy bien en maquillajes de alta calidad. También se los recomiendo. Es muy económico. Yo utilizo el número 6 Tan. Y por último, el corrector de la marca de Revlon también es muy bueno. Es más hidratante. Supongo que cuando combina la base de maquillaje con el corrector, se funden muy bien. Pero sí es más hidratante. Sin embargo, sí funciona y dura como 24 horas. La verdad, dura más. Vámonos con los polvos. Los que yo les recomiendo que he probado. Y me han encantado cómo termina la piel. El primero es este de la marca Vichy, que es el Dermablend. Me parece que también tienen su marca Dermablend. Es muy bueno, matificante. Hace que se te dure el maquillaje 16 horas más en perfectas condiciones. Y el de Bisú también me sorprendió muchísimo que funcione. También es matificante. Está súper finito y te pones una capa muy ligera en el rostro con una brocha gruesa. Y te va a durar muchísimo más el maquillaje. El que también me funciona muy bien es este de la marca RCMA, que puedes conseguir en el website de Nuestro Secreto. Matifica muy bien. Y otro que no tengo, porque se me acabó, es el de E.L.F. Pero les voy a dejar por aquí la imagen. El de E.L.F. es muy bueno también matificando. Se me acabó, no lo he vuelto a conseguir porque quiero acabarme estos polvos. Pero también se los recomiendo y creo que entran dentro de esta misma lista. Vámonos con los selladores de maquillaje. La recomiendo mucho y sí me ha funcionado mucho. Es el Skin Dinevia All Control Setting Spray. Esta marca es muy buena. La mandan a México. Yo le he pedido el siguiente que también me ha funcionado muy bien. Es esta que se llama Modeling Laboral Makeup Setting Spray. Que es muy, muy bueno. Este rosita es excelente por si te vas a ir de noche, de antro, de lo que sea. Te la pones y te dura muchísimo más y súper vibrante el maquillaje. Lo puedes conseguir en la tienda también de Nuestro Secreto. Sí cuesta, pero vale la pena. El otro que a mí me funciona y a las pruebas me repito. Ya vieron cuánto llevo de la botella. La verdad es que me encanta este producto de la marca de Dr. Makeup. Es buenísimo. Te mantiene el maquillaje en su lugar. Súper matificada la piel. Excelente para fotografía. Así que esta marca está muy, muy buena. Me encantó este. Este es una marca económica, pero realmente también me ha funcionado muy bien. Es el Promate All Setting Control de la marca Beauty Creations. Funciona muy bien, te controla el aceite también. Y el último es el Infallible Makeup Extender Setting Spray. Yo lo tenía, me lo robaron en un hotel. Regresé del evento y ya no estaba mi... Yo lo tenía todo contado. Este, y ya no estaba. Me lo voy a volver a comprar. Es de supermercado. Está muy bueno. Por último, les voy a hacer algunas notitas. Si tu piel durante el día empieza a sacar demasiada grasa, etc. Cuando estás en el trabajo, en la escuela, lo que sea. Yo te recomiendo que te compres unas que son unos paquetitos que tienen unos papelitos para matificar. Que son papel de arroz. Si no tienes para comprar ese papel de arroz, no te preocupes. Agarra una hoja de papel de china, un pliego. Lo cortas en pedacitos que quepan en tu bolsa. Los metes en una bolsita o en un sobre. Y cuando tengas la piel muy grasa, sacas tu papelito de china y te lo pones en la nariz a toquecitos y en las zonas grasas. Y vas a ver que te va a absorber así la grasa y no te va a ocurrir el maquillaje. Te va a durar más y no te va a saber brillosa. Otro truco que te tengo que me ha funcionado también muy bien. Es que previo, te ponen la prebase de maquillaje normal, matificante, lo que tú quieras. Y encima te pongas una capa de polvo translúcido matificante. Por ejemplo, este de viso. Y lo hagas con una brocha densa. Y lo vayas compactando. La sacudas muy bien. No vayas a echarte así todo el polvo blanco. No, así la sacudas muy bien. Y lo que te quede en la brocha, lo vayas compactando en la piel. Así a toquecitos durante toda la piel. Esto es previo a la base de maquillaje. Esto te va a matificar y va a detener ahí las grasas de tu piel antes de que la base de maquillaje entre. Ese es otro tip que les puede funcionar. Y pues sin más por el momento, pues ya terminamos de ver todos los productos que yo en lo personal te recomiendo. Que he utilizado en piel grasas, en zonas de calor. Espero que te haya gustado y te haya servido de algo este video. Y me haya ganado dos deditos de arriba. Nos vemos en la próxima. Por favor, no olvides suscribirte porque vienen más videos tips. Coméntame cuáles son las bases de maquillaje que a ti te han funcionado. Y también para probarlas y que todas sepamos cuáles son las que funcionan mejor. Y ya sé que me van a preguntar. ¿Qué delineador traigo rosa? Es el de Naturone que les recomiendo a la marca. Es a prueba de agua. Es un rosa pastel que estoy enamorada. Y el maquillaje lo hice con esa paleta de la marca DELUR. Las tonalidades grises que es de Essentials. Y en la boquita me puse este labial de los brillos nuevos de Bisú que se llama KUNSITA. Y eso es todo. Ojalá les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Mucha suerte a mis pieles grasas. Las amo. Bye, bye. Y ya está. Bienvenidos a mi.